Una jornada de ropatón para ayudar a los habitantes de la calle y a familias vulnerables se adelanta en la ciudad. Si usted quiere unirse a esta noble causa, escuche, ¿qué debe hacer? Esta va dirigida a los habitantes de calle y a un grupo de venezolanos que tenemos acá con el grupo de la bendición, que es el grupo que nosotros lo llamamos, porque es la bendición de Dios, es el momento de Dios para estas gente necesitada. Estamos hablando más o menos del cubrimiento de nosotros de 160, 170, más los 30, 40 grupos de venezolanos que tenemos en el momento. Ropa para niños, hombres y mujeres que estén en buen estado y que usted quiera donar, el profe Mirringa y su equipo de trabajo la estarán recibiendo. Me pueden contactar en el número celular 310-256-3083, también hay enlace 10, también en el Club Miramar, donde estaremos recogiendo. No importa si no alcanzaron a las 10 de la mañana, tenemos todo el día y en el día de la mañana y todo el mes, porque este es un ropatón. Es una actividad para el sábado, pero si no podemos alcanzar, podemos hacerla también el otro sábado, llevando porque mucha gente necesita este apoyo de todo el pueblo Barranca Germejo. Esta ropa será repartida en la comunidad flotante el día de mañana. Estos días han sido muy difíciles, yo he tratado de ir a recorrer los sitios donde nosotros llevamos el alimento y me han casi hablado diciéndome que por favor que necesitamos ropa, por eso es el momento, es el momento de Dios, es el momento del pueblo Barranca Germeja que me apoye en esta noble causa que es el ropatón para habitantes de calle y un grupo de venezolanos. La jornada de ropatón también va acompañada de un compartir con esta comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!